El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6468. Estamos en Super Astro Luna y para hoy jueves 4 de noviembre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan la balotera si ustedes ganarán, 42 mil veces lo ha apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo ha apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo, mil veces lo ha apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo, el ganador, número 0557, signo Capricornio. Verifiquemos el resultado. Hoy gana el número 0557, Capricornio, 0557, el signo Capricornio. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulta en nuestra página web los resultados. Feliz noche.